Básicamente esta idea que nosotros estamos proporcionando aquí a la ciudadanía de la provincia de Manaví es para fomentar una campaña por un mar sin drogas. Esto se refiere a las diferentes entidades que representan la Capitanía, la Armada del Ecuador, el Estado, nos van a brindar cierta serie de conocimientos para la parte de los pescadores. En este caso, las entidades participantes son la Subsecretaría Técnica de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Antinarcóticos, el Ministerio de Relaciones Interiores y la Capitanía del Puerto de Manta, que es la organizadora de este magnovento. Tenemos una gran preocupación porque básicamente la Armada del Ecuador, que está inmiscuida en la Capitanía de Manta, es el ente regulador de los pescadores. Nosotros debemos velar por salvaguardar la seguridad de la vida humana en el mar y la protección de las especies del mar que se encuentran realizando diversos tipos de operaciones adentro. Cada semana nosotros como Capitanía programamos un día de la semana, sea de lunes a viernes, e incluso se podría planificar algún sábado, siempre y cuando el personal esté presto para colaborar. En este caso serían las entidades públicas y los pescadores, que básicamente es la afluencia que nosotros debemos encontrar para poder inaugurar o poder empezar una campaña. Básicamente hemos tratado de aperturar esta campaña el día de hoy con el personal que se encuentra disponible para no dejar descontinuando esta campaña, porque semana a semana nosotros programamos y tenemos un día estimado para esta campaña, lo cual hacer venir a las personas yo creo que representa un gasto de medios. Básicamente esta campaña lo que promete es entregar un certificado en el cual pueda estar avalado por el Ministerio Laboral, la Subsecretaría de Pesca, la Acocultura y Pesca, la Capitanía, el Arma del Ecuador y ellos pueden encontrar con un certificado el cual les avale esta campaña que han ingresado. Gracias. Gracias. Gracias.